Tuve la grata oportunidad de visitar Huaco Gallery, donde se estaba dando la exhibición de un artista peruano llamado Luis Alarcón. Este nació en Huancabelica, en Villa Rica, en 1958. Este principalmente se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes, en Macedonia de la Torre, en la ciudad de Trujillo. Dentro de lo que pude llegar a observar es que sus obras tienen un trasfondo muy bonito, el cual es más que todo, bueno, principalmente siendo este que entiende lo mágico y simbólico como elementos ancestrales, definidores de una cultura, la andina, con su mundo animista, con sus ritos y costumbres que van allá de lo racional, principalmente buscando representar a través de sus obras, como podría decir, costumbres o ritos de las culturas andinas. Y siendo esta la primera vez que voy a una expulsión de arte muy hermosa.